Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, yo soy Eli Cube y estoy muy feliz de que estén aquí viendo el video una vez más. Si tú eres nueva abriendo uno de mis videos, te invito a que le des clic aquí abajo y te metas a mi canal directamente para que puedas investigar qué otros tipos de videos tengo. El día de hoy vamos a hacer un unboxing de cositas que pedí en Oriflame. Y ahora es un unboxing porque hay cositas que, bueno, un kit que yo encargué y me di cuenta en la página de, porque compré online, que me iban a enviar algunas cositas. Entonces el paquete está pesado, mis chicas, véanlo. Está bastante pesado, pero bueno, yo estoy emocionadísima por abrirlo. Y bueno, yo la verdad no soy una persona que me maquille diario, por eso están viendo esta cara. Es 100% real, véan. Aquí tengo como que rojo, aquí me salió un barrito horrible, que híjole, Dios mío, me dio un dolor de cabeza. Fue la experiencia más asquerosa de mi vida, este barrito que me salió aquí en el labio. Y bueno, así es como está mi cara natural. Ahorita les estoy grabando tarde, mis chicas, son las 7 y media de la noche. Y bueno, les voy a enseñar porque aquí tengo el catálogo de Oriflame, que es un catálogo que no tiene mucho que salió. Y una señora me invitó a inscribirme y hacerme socia para que me saliera más económico el pedir un producto por el cual estaba interesada. Y se los voy a enseñar. El producto que yo pedí es este. Aquí está. Vean nada más cuánto cuesta, 1700 en catálogo. Se llama Nobeige. Nobeige es el kit que se llama True Perfection. Y bueno, hay varios kits. Está el de hombres, que es el efecto antifatiga. Está otro kit. Ay, déjenme se los enseño. Este es otro kit que se llama Sistema Antiedad Ultimate Lift. Sistema Antiedad. Bueno, este es de 1849 para las personas que ya tengan así como bolsitas, como que muchas arrugas, como que la carita caída. Ay, me da como suena acá. Que tengan la piel así más ya para, pues ya para edad más adulta, ¿no? A mí las señoritas que vinieron a darme la plática y que me ayudaron a hacerme socia de Oriflame nos dijeron que cuál era el kit como que te convenía de acuerdo a la edad que tú tienes. Yo tengo 25 años. No tengo la cara muy maltratada, pero últimamente sí he estado muy estresada, muy fatigada. Y bueno, pues me recomendaron el True Perfection, que es para personas así como que jóvenes, ¿no? Entre comillas. Y bueno, sí jóvenes, personas jóvenes, porque los otros kits ya son para más adultos. Yo creo que pasando los 30 años, otros pasando los 40 y hasta los 50 y tantos años yo creo que están estos kits. Hay otro kit aquí, mis chicas, que dice Sistema Antimanchas. Aquí está. Yo sí confío en este kit. Este fue el que nos mostraron ese día y nos dieron la crema, el contorno de ojos. Bueno, ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama? Limpia Impurezas del Maquillaje. Nos mostraron todo, pero como que Sistema Antimanchas no me llamaba mucho la atención obtener un kit así completo, porque qué tal si se llegaba a aclarar el tono de mi piel, de mi cara un poquito más y luego mi cuello más morenito. O sea, iba a ser como que no. Mejor yo no me meto en ese aspecto. Y bueno, el último kit es el Sistema Antiedad. Aquí está. Vean, la señora sí se ve un poquito más grande. Y dice Sistema Antiedad Time Restore. Y este sistema igual trae su limpieza del maquillaje, vitaminas, crema de día, crema de noche, contorno de ojos. Y este, wow, este es el más caro. Es el de 8 mil, perdón, el de 1,900. Es que vi el 8 y dije 8 mil, pero no. 1,900. Y ahora, otra cosa que me encargué para quitarme las manchas de mi piel, para prevenir manchas, sobre todo cuando utilizamos cera o perfilador para quitarnos aquí como que el área del bigotito. Ud, me encargué este, que es un, dice que es un protector de los rayos UV. Tiene acción dual anticontaminante, es disminuye arrugas. Bueno, yo no tengo arrugas, pero disminuye arrugas. Defensa hasta por 8 horas. Y bueno, me interesaba porque es un protector para la cara. Así que este es el que voy a estar utilizando. Pues yo creo que ya de cajón espero que me funcione muy, muy bien. Y bueno, a mí me costó más barato porque les digo que me hice socia de Oriflame. Y pues ya me salió mucho más barato. Ahora, si tú te quieres hacer socia, tienes que contactar a una señora que venda Oriflame y que te invite a una sesión de plática. Es una sesión así como de... Ay, se va a mover la cámara porque aquí tengo una mesa. ¿Cómo le haré? Esperenme. Me da un poco de pena grabarles así con mi cabello maltratado. Se ve maltratado ahí en cámara. Es que también me interesa cuidar mi cabello porque vean nada más cómo lo tengo. Aquí brilla, pero no está así. Se me ve más seco de lo que parece. Y no sé por qué, yo creo que por el shampoo que he estado utilizando. Bueno, que he estado utilizando porque ya lo deseché. Vean, ya abrí la cajita y el paquetito viene directamente así con este como papel. Vamos a retirarlo. Y vamos a ver qué es lo que trae. Ok, voy a bajar la caja porque pesa. Y voy a empezar a revisar los productos para que ustedes vayan viendo conmigo, mis niñas. Gracias por estar aquí conmigo a estas horas de la noche. Y lo primero que veo es una banda para la cabeza. Viene bastante bonita. Vamos a ver, banda textil para el cabello. Ok, esta banda siento que viene por el kit que pedí de limpieza facial. Viene con su absor... ¿Cómo es? El que absorbe la humedad como su absorbente de humedad. Me la voy a colocar aquí entre ustedes y van a ver toda mi frente aquí de frente. Toda mi frente aquí en cámara. Ok, esta te la colocas para separar tu cabello. Y que no te vayas a mojar el cabello al momento de que estés haciéndote tu limpieza de la cara. Ok, yo me tapo las orejas. Ahí se ve un poco más presentable, más bonita. Y esta banda está muy, muy bonita. ¿Qué opinan ustedes? ¿Me la dejo o me la quito? Porque, Dios mío, él y das miedo. ¿O me la dejo? Bueno, así es como me estaría haciendo mi limpieza. Me coloco la banda y me lavo las manos y empiezo a ocupar los productos que me llegaron. Ahora, yo creo que me voy a quedar con la banda. No, mejor me la quito. ¡Qué pena! Ay, no. Me la voy a quitar y ya después cuando me vean haciendo la limpieza, pues ya en otro video posterior para decirles qué tal me salieron estos productos. Que es lo que realmente nos interesa, ¿verdad, chicas? Ok, ahora. Viene al parecer un espejo. ¡Wow! Con soporte. Que esto yo no lo pedí. Esto me lo mandó la marca. Y vamos a ver. Porque si tú te haces socia y llegas a pedir algunos productos, te mandan pues algunas cosas para ti. Te mandan así como que productos de regalo. Y vean nada más. Ok, me mandaron este espejo y vean nada más el tamaño que tiene. Ahí estoy. Ahí me reflejo bastante bien. Es un espejo normal que se siente de buen material y otro con aumento. A ver si lo pueden ver. Ahí estoy con aumento. Este espejo está súper bonito, ¿eh? ¡Wow! Muchas gracias. Me puede servir para... Ah, no, pero tiene doble reflejo y como que se va a ver raro. Pero bueno. A ver. Ya lo voy a poner por acá el espejito que está muy, muy bello. Ahora lo siguiente que le doy es esta bolsita. Y que dice que es un set Golden Curl. Bienvenido. Ok, bienvenido a Oriflame. Trae el código del producto en esta parte. Por si ustedes quieren pedirlo, aquí está el código. Y pues vamos a abrirlo. Porque no sé qué es esto. Esto no es nada de lo que pedí. Yo que recuerdo. Entonces, a ver, lo voy a abrir aquí con ustedes. Entonces, vamos a ver qué es esto. Vean nada más estos dos productos. Y a ver, el primero. Dice que es una edición Golden. Y que es una crema para las manos. Sí, crema para las manos. A ver. Déjenme ver para qué es la crema. Porque aquí debe de venir en el catálogo. Realmente, mis chicas, es una crema para las manos. Y viene así. Este kit. Bueno, esta crema. Y ahorita lo que les voy a enseñar. Viene cuando tú te haces socia a Oriflame. Ahora, es una crema que huele. A ver, vamos a ver. Ay, huele bien rico. Huele bien, bien rico. Yo me acabo de comprar unas cremitas de Natura. Pero bueno, esta también me va a venir muy bien. Porque por mi trabajo me tengo que estar lavando las manos a cada rato. Y luego se me llegan a maltratar mucho. Y lo siguiente que veo es esta como que pomada mágica que es nueva. Que se llama... Es un bálsamo protector que es así como que súper estrella aquí en Oriflame. Dice crema facial y corporal suavizante para piel seca. ¡Wow! Eso me llama muchísimo la atención. Y viene así, bien bonita la presentación. Vean nada más qué cosa tan hermosa. A ver, vamos a abrirla. Ok, esta no huele mucho. Pero yo vi en el catálogo que habían sacado una. Que era así como de granada. Y bueno, me trajeron esta rosa. Así que muchas gracias Oriflame por mandarles a sus nuevas socias o nuevas inscritas. ¿Cómo se llama? Ese bálsamo. Ah, miren, aquí está. Dice que ese bálsamo cuesta 150 pesos normal a 80 pesos aquí en el catálogo. 80 pesos si lo pides así. Y lo nuevo que llegó por nuevo lanzamiento es la misma, pero de olor granada. Inclusive dice frota aquí para que puedas oler la granadita. Y este por lanzamiento te saldría en 39 pesos. Si tú te encargas algo y te quieres pedir algo más, puedes pedir este. Pero si eres socia, me parece que te sale más barato. Entonces, eso ya es en internet. Así como les digo que yo hice. Voy a poner esto por acá. Y ahora lo siguiente que me mandaron. ¡Wow! Es un cepillo dual para el rostro. Vean nada más qué belleza. A ver, vamos a verlo. Ok. De una vez lo voy a abrir aquí con ustedes para que son mis amigas. Y veamos lo que trae. A ver cómo viene. Viene protegido como para que no se contamine con un plástico arriba. Y es como un cepillo para que te empieces ahí a cepillar y te empieces a hacer tu limpieza facial. Bien bonito. Esto no me... Creo que no me dijeron en la página. Yo nada más había visto que me iban a mandar este kit. Y otra cosita. Ahorita voy a tratar de recordar muy bien porque ya tiene tiempo. Bueno, una semana que lo pedí y si la verdad se me olvidó porque no estoy muy al pendiente. Pero este y el espejo no me dijeron que me los iban a mandar. Son como que extras. Ah, no. Y mucho menos lavanda, ¿eh? Tampoco me dijeron que me lo iban a mandar. Y bueno, vamos a continuar. Veo esta hoja. Voy a ver si tiene algo de información aquí. O solamente es como un relleno. ¡Ay, ok! Aquí dice todos los productos que te mandan. Ok. Muy bien. Dice que yo pagué una cantidad y me mandaron lo doble en productos, ¿eh? Ok. Dice que trae 16 productos. Y bueno, a ver. Llevamos 4 productos. Lo siguiente que veo es este producto que está aquí. Que este es el que yo encargué. Que es de Noveage. Que es el protector para la cara. Con protector solar. Protector solar. Entonces, a ver, vamos a ver. Lo voy a abrir aquí con ustedes. Y vamos a sacarlo. Es una presentación muy, muy pequeña. Viene con el instructivo aquí adentro. Miren. Aquí está el instructivo. Lo abres. Y pues ya me voy a poner a leer ya fuera de cámara. Cómo se utiliza. Cuándo está recomendado. Pero vean, viene bastante bonito. Viene así. Y es específicamente para el rostro. Y tiene bastantes beneficios, chicas. Aparte de que el olor es como de una cremita natural. No es desagradable. Así que no se preocupen por eso. Yo estaba buscando un protector solar. Inclusive iba a ir a la farmacia. Pero cuando estaba haciendo este pedido. Pues dije, no. Aquí también tienen esos productos. Y pues ya. Me encargué este. Viendo que ya iba a tener descuento de socia. Y ahora sí, mis chicas. Llegó el momento más esperado del video. Y es abrir el kit para ver todo lo que contiene. Ahora, este kit te sale más barato comprarlo todo que adquirir solamente una crema. Una crema te viene saliendo en casi 500 pesos o no sé, casi 400 pesos una crema. Y aquí trae dos cremas y más limpiadores, contorno de ojos, desmaquillante. Fueron mil pesos por este paquete. Entonces, pues. Viene así, mis chicas. Así es como viene. Y ahora lo voy a abrir deslizándolo hacia abajo. Me recargo aquí en mi cara. Y así es como viene, niñas. Así tal cual como está. Ok. Viene con un catálogo que es una mujer joven. Yo digo que es una mujer joven. ¿Qué opinan ustedes? Así que, pues creo que pedí el adecuado. Es el True Perfection. Y viene cómo lo vas a aplicar y cómo lo vas a estar utilizando en casita. Viene paso 1, 2, 3 y 4. Modo de aplicación. Gimnasia facial. Cómo hacer los ejercicios para pómulos y todo eso al aplicar cremas. Obviamente, todos estos tips, todo esto que me enseñan, yo se los voy a enseñar a ustedes. Porque me gusta compartir. Y bueno, así es como viene el kit. Y pues vamos a leer en qué consiste cada cosita, ¿no? Bueno, vamos a empezar con lo primero. Pues sí, ¿verdad? Ni modo que qué. Dice que este es un gel limpiador. Vamos a ver para qué sirve. Ahora, creo que estos dos. Bright Sublime. No. A ver, déjenme ver. Es que no vienen aquí estos. Yo creo que después voy a ver, les voy a decir qué onda con esos. A ver, Novesh. 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 True Perfection es la crema de día. Aquí está crema de día. La voy a sacar. Dice crema facial hidratante suavizante y antiarrugas tratamiento perfeccionador de día. Entonces, esta es la crema que voy a estar utilizando mañana. A ver. A ver. Uy, si las instrucciones se me caen. Vean nada más. Viene muy parecido al envase de neutrógena, pero más bonito. Y pues vamos a abrirla. A ver. Ok, viene sellada, así que no puedo olerla todavía, pero ustedes van a ver la prueba de estos productos en otro video, en donde les voy a contar qué tal me parecieron, cómo me fue. Y bueno, yo todo eso se los voy a estar dejando bien. Lo voy a notar, lo voy a tener bien consciente para que ustedes sepan cómo son estos productos, ¿no? Y si realmente funcionan. Ahora, lo siguiente que veo es esta, que es la crema de noche, que es la que voy a estar ocupando hoy en la noche. Crema facial hidratante, revitalizante, antiarrugas, tratamiento regenerador de noche. Y bueno, pues creo que pienso yo que deben de traer la misma presentación. Ahora sí, efectivamente, esta crema solita te sale en 500 pesos en catálogo. Entonces, yo por todo lo que pedí, pues la verdad fue una ganga. Vean nada más qué bonito. En base es de vidrio, pesa mucho. Y pues bueno, así es como viene esta cremita aquí. Ahora, mis chicas, no crean que esta es una reseña de productos porque no los he probado. Es un unboxing de lo que pedí de Oriflame. Como nueva socia, todo lo que me llegó. Y la verdad estoy bastante sorprendida con lo que me enviaron. Lo siguiente que veo es aquí, es el contorno de ojos. Crema para el contorno de ojos hidratante antiarrugas. Me mostraron también cómo aplicar el contorno de ojos. Entonces, todo eso se los voy a enseñar en otro video. Y aquí está. Es una cremita muy, muy chiquita, pero con poquita cantidad que puedes empezar a colocar en todo lo que es el contorno de ojos. Es la misma fórmula, más concentrada, viene más chica. El contorno de ojos en el catálogo te sale en 320. Y aquí 500 son 820. ¿Y esto qué es? Dice que es suero facial hidratante antiarrugas que viene súper concentrado. Y este te sale en 550 solito. Así que, pues ya claramente el kit me salió a una ganga por todo lo que viene. Y los envases son de vidrio, así que cuidado, es un suero. Y este hay que aplicarlo de... Puede ser de día y noche aplicado. De este no hay problema para cuando lo quieras estar aplicando. Pero sí hay que tener las cremitas ahí como guardadas y todo tu kit cerca para que tú las puedas utilizar muy, muy bien. Aquí está. Y pues ya pasando a lo último, mi pregunta es ¿qué es esto? Pero ahorita les voy a decir, a ver, muy bien. Espuma en gel facial para la limpieza y revitalizante tratamiento cosmético para limpieza profunda de la piel. Ok, es para antes de irte a dormir, para antes de ir a dormir todo lo que de polvo, de contaminación que te cayó en la noche. Bueno, vas a ocupar un poco de gel y vas a empezar a tallar para empezar con la limpieza de tu rostro. Y después de eso, dice que es una... Esto, el otro que tengo aquí, esta otra botella, como que tiene mucho reflejo. Dice que es una loción facial revitalizante y exfoliante ligera. Tratamiento cosmético perfeccionador de piel. Ok, muy bien. Pienso que primero es limpiar la cara gel y después loción facial que exfolia ligeramente y después te enjuagas y ya te empiezas a aplicar tu crema, tu contorno de ojos, tu crema de noche y al otro día yo digo que aplicarías tu suero y tu crema de día. Pero todavía me falta leer el instructivo a mis niñas y bueno. Y bueno, mis chicas, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que se hayan divertido tanto como yo abriendo esta cajita que ustedes estuvieron aquí conmigo. Son las primeras impresiones y la verdad no estoy arrepentida de haberme hecho socia de Oriflame. Tengo ya mi membresía así como de tipo Sam's. Tengo mi membresía para comprar todo el año productos de catálogo que yo quiera a menor precio y ofertas que también venden en línea. Así que yo les recomiendo mucho que se hagan socias para las que puedan pagar de contado y para las que no, pues ya que vayan pidiendo por pagos. Pero yo les recomiendo los productos porque he probado, por ejemplo, las cremas que son para pies, las cremas para manos y la verdad que son excelentes. Así que yo creo que estos productos me va a ir muy, muy bien. Y bueno, mis chicas, ya sin más me despido de ustedes. Las quiero muchísimo y nos vemos a la siguiente. Bye. Bye.